Bala, 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 yo te tengo la calma que me da Voy fuerte a ti casi a la fe, contame que hay mucha falta de tu sonido Hoy nos vamos del shopping, compra lo que quieras, mucha cartera, prendas, tacos, mami lo que quieras Que hay ti que pagar, mami Hoy nos vamos del shopping, compra lo que quieras, mucha almanes, mucha cartera, prendas, tacos Mami, lo que quieras, que ahí sí que va a gastar, mami. Sin pensarlo, ella me pide la bici deprisa. Llama a su amiga que le dice, no me digas que nos vamos palmos. Se engancha sus gafas de sol que no se quita, menos que te metía en un probador. Ella se quiere amanecer, beber, terminar en un hotel pa'l otro día. Y sea palomino, en un yate fino y coge el sol. Y entiende lo que te diga. Hasta por eso quiero un cheque, mami, para ti. Nada más quiero comparte unas pantallas de esa que usa mi mamá. Las que tienen los diamantes de verdad, de las que brillan debajo del sol y aquí en la oscuridad, mana. Quiero enseñarte lo que doy sin feca. Quiero verte brillando en la discoteca. También, que a tus amigas le des celo. Cuando te vean conmigo se le paren los duelos. Y que sepan que tú andas con un artista. Levanta la mirada, audiostinista. Tú eres la favorita en mi lista. Se va pa'l VIP, disfrutemos de la vista. Quiero que grites y me digas, yes. Que ambos disfrutemos de mi American Express. Ven y gozamos tu victoria en secreto. Que nadie sepa como yo te lo oí. Baby, todo es lo que tú quieras. Lo que más te guste lo tendrás. Mis puto, cartera coach, gafita espada. Pero tú mejor llega a barato. Me importa lo que tú le tienes porque todo te queda bien. No me importa gastar el símbolo. No me importa gastar el símbolo. Me importa. Dile un세co para mi lo que quieras. Dile un ticket para gastar barato. Ahora el ticket para gastar. Ya no comemos ravioli. Ahora es caviar. Haberme en vista. Al mar. Ya fue la celada. Ya estábamos en el gay. Película no es PCR, ahora es Blu-ray Vámonos pa' Montejo, wey En el JG4, everything pay for Y solo tú y yo, ahora, oh, hey, oh, hey Si lo que quieras tú pídelo Si es por mí, coge la tienda entera No lo pienses y dímelo Venda carro, venda carro DJ Kroger, el original Reggaeton, son de norte Venda carro, venda carro Venda carro, venda carro Venda carro